Soñé con ir atrás Dar vuelta y regresar antes de irte a encontrar En ese momento en el que me perdí Por andar corriendo sola y tras de ti Tanto te quise y no te pude soltar Yo volveré a cruzar el tiempo para llegar Hasta el momento correcto y así evitar Cruzarme con un sonrisa al pasar Me cerraré a tus intentos por empezar Una aventura que sé cómo va a acabar Ya no me podrás engañar Hoy es inevitable aceptar Que el tiempo no se mueve hacia atrás Que hoy le hice esta realidad Quiero volver a amar No ser una mitad Antes me quiero encontrar En ese momento en el que me perdí Por andar corriendo sola y tras de ti Tanto te quise y no te pude soltar Yo volveré a cruzar el tiempo para llegar Hasta el momento correcto y así evitar Cruzarme con un sonrisa al pasar Me cerraré a tus intentos por empezar Una aventura que sé cómo va a acabar Una aventura que sé cómo va a acabar Ya no me podrás engañar Hoy es inevitable aceptar Que el tiempo no se mueve hacia atrás Que hoy le hice la realidad Yo volveré a cruzar el tiempo para llegar Hasta el momento correcto y así evitar Cruzarme con un sonrisa al pasar Me cerraré a tus intentos por empezar Una aventura que sé cómo va a acabar Ya no me podrás engañar Hoy es inevitable aceptar Que el tiempo no se mueve hacia atrás Que hoy le hice la realidad